¡Suscríbete al canal! 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 Me muero Lo que es, hay muy pocas mutaciones, ¿no? O sea, para el tiempo que lleva el juego No hay como muy pocas Pregunto, ¿eh? Desde mi ignorancia suprema Mutas después Más velocidad Más HP de los medkits Pues me tuve que haber curado, ¿eh? El screwdriver Esto era para reparar el coche Quiero hacerlo del coche, ¿eh? Que la otra vez La otra vez la cagué Es que la otra vez la cagué Que flipas Porque le pegué muchas veces Y el coche reventó Dos vidas Estoy grabando, tengo audio Correcto Hostia, cuántas cosas aquí ¿Qué es esto? La escopeta ¿La escopeta es buena? No sé si la escopeta es buena, ¿eh? Más daño melee Esto Enemigos con menos vida Eso me gusta, tú ¿Por qué me cambias de arma, Toto? Toma Lo que pega Lo que pega el destornillador Pega muchísimo, ¿no? ¿Qué es esto? Pop rifle Rifle pop Madre mierda Madre mierda Madre Ah, ya está No hay cofres ni nada Med kit o algo Hay un arma allí Ah, esa es la escopeta, ¿no? Vale Tres rayas Ah, las alcantarillas es solo un nivel Oh, tío ¿Esto es un vasoca? ¡Qué asco de juego! ¡Dios! ¡Qué asco de videojuego! ¿Cómo os puede gustar esta basura, tío? Una rumba Eh Me gusta esto Coño, ¿quieres cogerla, bobo? Me gustan mucho las armas a melee, ¿eh? Me gustan las armas a melee Pero viene la muerte una vez Lo que hay Le falta es atacar más rápido, ¿sabes? Ah, me muero No Pistola láser Voy a cogerla Igual me equivoco cogiéndola Pero bueno Eh Más velocidad No sé qué Más hit Bicón Amos Shells Bounce Border Esto Esta mutación La que No te hace daño por debajo de 4 de vida Es buena para el boss ese El otro El Lil Panther ¿No? El rat Vale, había cositas por aquí arriba, creo Creo que cambiaré de arma Porque tengo muy pocas balas Nah Me la quedo ¿No hay nada por aquí? Nah, me la quedo, me la quedo, me la quedo Vale, estos primeros niveles son ultra fáciles Nivel 4, vámonos ¿Cuál es el nivel máximo? Cabronazo Ay, me cago en la puta Quiero hacer lo del coche Pero creo que voy a morir dentro de poco, ¿no? No hay vida, no hay medikit Este señor está vivo, ¿no? No No tengo vida, gente Voy a morir, voy a morir, voy a morir Eh, fulamo Enemigos con menos vida Voy a morir En lugar de coger toda la vida Cojo Lo que no me va a ayudar Bueno, pues si voy Si voy despacito, ¿no? ¿Qué pasado? ¿Qué ha explotado? ¿Qué pasado? ¿Qué pasado? Eh, me han dado un logro IV, un lock ¿Cómo hago esto? No me quedan balas No me quedan balas, chicos No te alejes de mí, ¿no? Toma Es que ¿cómo hago esto? Mierda No tengo balas Me he matado Me han matado ¿A quién coño hemos desbloqueado? A ver ¿Qué es esto? Higher rate of fire Pop, pop O sea, dispara rápido, ¿no? Golden revolver Ah, si lo doy clic derecho Tira como una especie de escopetazo ¿Sabes? Lo como dispara de rápido, hermano A ver, entiendo que el clic derecho Ataca más fuerte, ¿no? Silver Level 2, pop Vale Entiendo eso El clic derecho es ¡Pum! Y te reviento la puta cara Eh... Tan... Armas de energía Hacen más daño Voy a hacer esto Voy a pillar esto Por si no sigo una energía Full loco Vale Vale ¿Y esta arma que hace? Ah, es una escopeta ¿Qué es esto? Machine gun ¿Vale la pena? Seguramente, ¿no? Seguramente valga la pena ¡Uf! ¡Qué reventada, ¿no? Que si ya de por si las lugares Una escopeta Con el clic derecho Tira una hostia Que puto alucinas Pop gun No, pop gun No quiero, ¿no? Quiero un arma de láser Algunas muertes Regeneran munición Los cuerpos vuelan No sé qué Algunas kills Regeneran vida Mira, esto me gusta, tío Esto está muy bien, ¿no? Es que esto de regeneran vida Matando Me parece la polla, ¿sabes? Max HP Me gusta eso Coño, ¿quién es ese? ¿Y los lagartos esto? Eh, la pala La pala La pala La pala Mon un huevo, tío Es Sledgehammer ¿Qué es eso? Un martillo Bueno, no sé si llevármelo Sí Me dio el martillo ¡Pum! Me hace asunto a la puta boca Coño Más puntería Prevenir la muerte una vez Mutas después Mutar después Supongo que lo de mutar después Es por si no te gusta Lo que te han dado Y se pone a luego Lo que me curo, eh Doble shotgun Doble escopeta es mejor que las Lugas, ¿verdad? Aquí no funciona Aquí no funciona clic derecho, eh Con esta arma ¿Qué me acaba de hacer daño? Me acaba de hacer daño yo mismo explotando algo No sé qué era Throneboot ¿Esto qué es? Esto nunca lo había visto Esto no sé qué es ¿Qué hace esto? Me encanta me leer, tío Te lo juro Me encanta me leer, loco ¿Por qué me quita seis Con una explosión? Es que ¿Por qué me quita seis? Voy a jugar el fijo otra vez Me ha gustado ese Me ha gustado ese Pero es que a mí lo de rodar Me flipa, tío Me da un Una Un frenetismo Que me gusta, tío ¿Sabes? Estoy más acostumbrado A enter the dungeon Con esto ¿Qué falta? Ah, vale ¿Por qué ha salido ahí? Cuatro de vida máxima ¿Va de la pena los cuatro de vida máxima? Hombre, para un matado como yo sí, ¿no? ¿Qué personaje me queda por desbloquear? ¿Alguien me lo dice? ¿O cuáles? Igual me queda más de uno, ¿no? Just another Y este hueso seguro que es algo, ¿no? Es que me mato yo solo todo el rato, tío Me mato yo solo todo el rato O sea, me mato más veces yo solo Que lo que me mata el enemigo ¿Qué estrés, coño? ¿Sabes? Me mato más veces yo solo que el enemigo ¡Pistona láser! Me gustaría mejorar lo de las armas de energía A ver cuánto daño hacen, tío O sea, cuánto daño pueden hacer las pistolas láser Voy a poner esto No voy a poner en mi bullets Por ejemplo, ¿no? Buena ¿Cuánto daño? No hay cuánto Ah, qué puta casa Munición, por Dios Es que, tío No tener un arma Que utilice la munición normal Me pone nervioso Me muero, me muero, me muero No sé qué ha pasado Miren, es por culo Este juego de mierda Ya le daremos otro episodio, ¿vale? Nos vemos Miren, es por culo Tienda parte